¡Gracias! En tu mundo me muevo Solo en tu espacio y tu tiempo ¿Y qué dirás de mí cuando la euforia pase? ¿Qué pensarás de mí cuando tu mar se calme? Miro tus ojos, me pierdo Remando en secos desiertos Y me querrás a mí cuando el granizo pare Es que estarás aquí cuando este infierno acabe Cuando las nubes no den agua Cuando ya el sol no dé calor Cuando las puertas no se abran No se abran Cuando en tu cuerpo no haya dolor Y te preguntes ¿Qué hicimos mal? Pues se cansaron de dar Y te preguntes ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Pues se cansaron de dar ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Cuando en tu pensamiento ¿Qué hicimos mal? Así sabré que sos lo que esperé Así tendré lo que sé que es mío Vos, vos, vos y sólo vos Escucha mi redención Sentí mi liberación Mi mayor sueño es tu amor Vos, vos, vos y sólo vos Vos, vos, vos y sólo vos Vos